grabando venga mira quién viene una sombra la sombra del pasado en las navidades pasadas este javi qué pasa es que de verdad el numerito siempre es que es ver una cámara y como estáis que está mirando son masajadores de cabeza este señor se pone esto aquí el que mejor pinta tiene es guau mira a mí el mejor masaje que me han dado de cabeza jamás fue en la india sí por la calle de repente un chico dijo masaje 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 y yo digo venga va voy a probar y me miró a los ojos como si me robase el alma oye qué estáis haciendo trabaja hemos estado trabajando haciendo la postproducción de la serie no nos hemos enterado mucho cómo es estrenar una serie que no está terminada a ver es que ya lo vivimos con paquita igual claro nosotros estábamos sólo teníamos el capítulo 1 de paquita dijeron que había que estrenarlo pues porque era un evento de flux de no sé qué pero estaba todo por hacer y estrenamos el 1 antes del verano luego pasó todo el verano y luego estrenamos ya el 2 claro 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 que es un modelo muy modelo que ya hemos vivido suele pasar claro pero como en este no hay como ni fecha ni nada no es como bueno ya veremos no o sea la cosa es que son 8 capítulos de 50 minutos el plan era que fuera semanal pero claro habido que parar el rodaje como estamos rodando todos los capítulos a la vez como tipo película desordenado pues te faltan escenas del 2 no pero del 3 sí del 4 también hemos rodado cosas del 8 del 7 está está muy avanzado más de la mitad pero no dan las fichas no encajaban lo habéis intentado pero nada no al ver en cada modo intentaba ver si se podía juntar todo solo en una película pero la cosa es que realmente la decisión no es aleatoria es que el capítulo 1 funciona muy bien como un prólogo es como una historieta aparte sales tú bueno tú lo has visto además tú lo has visto entonces funciona muy bien como una especie de prólogo como algo aparte no como que te dice ahora empieza la aventura exacto y luego del 2 al 8 ya es como más un estilo concreto bueno va variando pero se ve más la estructura pero este 1 era muy libre era un poco acercar a la gente el contexto de los 90 tiene quién era cristina cuáles serán las dos cuáles van a ser las dos épocas que vamos a retratar sobre todo que es la mayor y la joven cuando esté la serie entera yo creo que eso la gente va a flipar todo lo que pasa en esta en esta serie es una vida muy 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 completa para bien y para mal hoy estáis cocinando mucho ya he hecho en una lasaña porque aclaremos que siempre sueles cocinar tú claro pero vamos a traerla a ver yo estoy sorprendida con mi cocina también la verdad para mí sola que voy a hacer hoy he hecho esta lasaña pero qué maravilla de que es nada de carne y verduras muy bien lo que pasa es que sólo he comido yo porque él no ha querido pero bueno javi como eres así porque tenía que haber dado el ataque de migraña se ha tomado un orotil y ya con eso él ya tira yo creo que hemos aprendido varias cosas estoy aficionando al cómic así que está leyendo de cómics pues me estoy leyendo watchmen vale y luego me he comprado así un par uno que se llama animal y estáis leyendo más cosas que me recomendáis leer a ver qué te traemos te podemos traer es que yo estoy haciendo eso de lo de los libros que ya te recomendé uno que es un libro muy ya lo sabes muy muy bueno muy olvidado porque la gente se quiere que sólo es una película y es que realmente es una gran novela mucho mejor que la película antes pero de desayuno en tífanis de truman capote yo estoy leyendo dos dos autoras españolas me estoy leyendo las madres no de caicha que está muy bien muy interesante muy bonito y la de gran al mundo en la grande es la madre frankestein porque me interesa mucho la historia de aurora y su hija hildegard que es una mujer que que hizo que engendró una hija seleccionando al padre inteligente tuvo una hija un poco experimento porque quiso que fuera la hija perfecta hablar a mil idiomas tocar a piano que tuviera unos ideas que quería hacer la hija perfecta y lo consiguió era una niña perfecta pero se enamoró y entonces decidió que ya no quería más ser la hija perfecta entonces la madre la mató es el final no eso no es el final esto es la historia real y todo muy maternidad muy maternidad los dos libros yo tengo tres tengo la guerra con con volaño 2666 2666 que son mil y pico hojas de imposible pero no hay ninguna novela que esté mejor escrita en el mundo pero pues ya voy por la 300 pues eso poquito a poco esto no es para todos los días claro entonces luego puedes revisitar una autoayuda clásica la gran este es el gran libro de autoayuda el poder de la hora y aparte súper importante para este momento y luego un descubrimiento que está recomendando mucho la gente ahora mucho muy new york el año que es lo que escribió cuando murió su marido pues también tiene mucho que ver con este momento de desapego como de mirar las cosas que suceden como no sólo desde la constante tragedia desde el agobio sino como intentar enmarcar lo que te pasa no en un sitio un poquito más sano porque si no al final nos lo tomamos toda la tremenda verdad javi está viendo si se compra un almasajeador de cabeza con la cabeza en otro lado está ganando todo lo que estamos contando también tengo esta sombra de esta si este corrector de de ojerita de chanel te lo echas vamos a echarnos es un corrector pero está vacío no hombre eso no es un corrector no a ver aquí me lo me pone la creme de su límite vale 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 bueno chicos que muchas gracias por hablarnos eso oye si el capítulo de veneno se ha estrenado ya espero que lo hayas disfrutado si no se está nada disfrutando el 29 el 29 está en a3 player premium eso quiere decir que si es después lo puedes ver 29 de marzo estoy muy como el que deja la carta como a3 player premium que ya amaya lo llamaba a 3 medium a 3 medium ojalá podríamos hacerlo como dividendes amaya ya ha estado por aquí también ah claro esta entrevistas que bueno pues eso para la gente si es si es pasamente un de marzo contadnos que os ha parecido y si no pues que ranitas vaya esto es lo de las cartas de que si la recibes es que algo ha pasado sabes como de la novela de misterio si está recibiendo esta carta quiere decir que ya no estoy aquí pero en este caso si estará por siempre el capítulo y claro ya tenemos en gracias por todos los chicos venga ya está ah